Después de la caverna de Texcutzingo, venimos bajando para la parte norte de la ladera del cerro, hasta llegar a esta zona que es conocida como el Trono del Rey. Aquí estamos, en el Trono del Rey, y vamos a revisar la estructura. Ya subimos a la cima, y ahora venimos bajando del otro lado, aquí en el Cerro 5, en lo que eran los jardines privados del Gran Rey Poeta Nezahualcóyotl, el gran Chichimecatecutle, que fue un gran poeta, un gran ingeniero, y una de las personas más importantes que ha dado nuestra nación. Acá podemos ver un poema, y si nos seguimos todo esto, que es el acueducto, llegamos al lanzamiento de allá. Les voy a dar una vista abierta, de lo que es el Trono del Rey, el Gran Efagualcóyotl.